Ciudad de México, el dólar se ofrece a 19,15 pesos, 20 centavos menos que como cerró ayer, entre una ligera baja en el nerviosismo por el enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China, así como la posibilidad de que a fines de julio los miembros del TLC vuelvan a reunirse. Lee también, peso se fortalece tras acuerdo de AMLO con empresarios Los participantes en los mercados asimilan indicadores de la economía estadounidense del mercado laboral e inflación, mientras los precios del petróleo avanzan, luego de desplomarse ayer entre el aumento de las fricciones comerciales. Foto, F al mayoreo entre bancos, casas de bolsa, casas de cambio, empresas y particulares, la paridad entre el peso y el dólar se ubicaba en un valor de venta de 18,8749 pesos unos 20,56 centavos menos que ayer y uno de compra de 18,8649 unidades. Lee también, tras elecciones, se fortalece el peso frente al dólar Los especialistas de Banorte y X se subrayan que los mercados accionarios operan positivos y el dólar está debilitándose ante un tono más conciliatorio tanto por parte del presidente Donald Trump como de las autoridades sobre la guerra comercial, en donde, a pesar de amenazas, China no ha anunciado medidas en contra de Estados Unidos. Adicionalmente, dentro de la reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Trump afirmó su fuerte compromiso con la organización, aunque siguió insistiendo que los países miembros tienen que aumentar su gasto en defensa. Ayer, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, comentó que es probable que la próxima reunión ministerial para la renegociación del TLC se dé a finales de julio en Washington, la capital estadounidense. En los mercados, los inversionistas siguen de cerca el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, al tiempo que evalúan los datos de la economía estadounidense divulgados esta mañana. Foto, F. El índice de precios al consumidor de EU se movió 0,1% en junio y 2,9% anual versus los números esperados por el consenso de Bloomberg de 0,2 y 2,9%, en cada caso. Las solicitudes de apoyo a la desocupación cerraron en 214.000 el 7 de julio, menos que las 225.000 pronosticadas y lejos de las 232.000 de la semana inmediata anterior. Los precios del petróleo, en tanto, luego de hundirse el pasado miércoles, hoy muestran un comportamiento diferenciado, ya que el West Texas Intermediate cede 0,11% y el Brent sube 0,41%. Un análisis de Monex Casa de Bolsa indica que los mercados a nivel mundial presentan movimientos positivos luego de validar una agenda modesta en Europa y dando mayor seguimiento al tema comercial que esta semana retomó fuerza. Pese al ligero repunte en los mercados, persiste el temor de las represalias de China hacia Estados Unidos por las recientes medidas impuestas. En el ámbito corporativo, es importante destacar la temporada de reportes corporativos en EU, se esperan mañana cifras del sector financiero, y en México con mayor cantidad de cifras durante la próxima semana, de acuerdo con Monex Casa de Bolsa. En mercados de acciones, el S. Mientras sus similares en Estados Unidos registraran dividendos de 0,88% el Nasdaq, de 0,74% el Dow Jones y de 0,52% el estándar. El índice de las 50 empresas más importantes en la eurozona, el Eurostox, ganaba 0,47%, esta nota incluye información de Agencia Reforma en esta nota, Ciudad de México dólar peso baja.